La Línea 9 Son automáticos y están controlados desde el centro de control de metro Lo que garantiza una mayor seguridad técnica y un mejor servicio al usuario El servicio del nuevo tramo será flexible, con una frecuencia de 7 minutos aproximadamente Y con capacidad para adaptarse a los acontecimientos Con una oferta variable en función de la demanda y las necesidades ciudadanas El servicio del nuevo tramo será flexible, con una frecuencia de la demanda y las necesidades ciudadanas